Bien compañeros, buenas tardes. Hoy nos encontramos en esta compañía importante que da transporte, servicios de transporte a nivel nacional, se llama Comtranspepa S.A. Y vamos a tener ese gusto inmenso de dialogar con la autoridad de acá de la compañía, pero siempre les comento que acá la compañía está radicada acá en la parroquia de Pasto Calle y da un servicio eficiente de calidad para todo el Ecuador. Y hoy tenemos el gusto de dialogar con esta autoridad que para mí es un placer inmenso. Buenas tardes, mi señor gerente. ¿Cómo ha pasado? Bien, muy buenas tardes. Oye compañero, estamos hablando de que la compañía Comtranspepa S.A. es una compañía que da un servicio excelente en lo referente al transporte pesado acá en el centro del país. Cuéntenos. Nosotros damos un servicio a nivel del país en lo que es la parte esencial del transporte pesado, de los cuales tenemos en diferentes empresas porque tenemos una flota de camiones a nivel nacional, que de la mejor manera, tanto en personal como vehicular, como también tenemos en las oficinas, una sucursal que está aquí asentada en el sector del Azo, que está en el barrio de Arruñadas, Cotopaxi, y por lo tanto nosotros somos una operadora para dar servicio a diferentes empresas a nivel nacional. Sí, ahora lo importante es que ustedes tienen una flota, pero increíble compañero. Vamos a hacer otro video de la flota de Transpepa acá en la zona. Acá ustedes disponen de lo que es camiones, furgones, plataformas, trailers, y además el servicio es a nivel nacional. Oye compañero, para mí un placer inmenso saludarle acá a la compañía Comtranspepa, porque en realidad sabemos que es una compañía de transporte pesado y lo importante es que está radicada acá en Pasto Calle y está al servicio de todo el país, compañeros. Ahora, lo importante en el caso que si ustedes necesitan algún contrato o información de los servicios de la compañía, ustedes pueden llamarle al 098-459-7637 o el 096-8678-252. El teléfono convencional de la oficina es el 03... Ya, listo. En todo caso, compañeros, vamos a seguir dialogando. ¿Con quién tenemos el gusto de dialogar esta hermosa tarde, compañero? Bueno, yo me llamo Segundo Lorenzo Bisuete Garzón, soy representante de la compañía Comtranspepa, el que es anunciador en la parte de logística del transporte. Ahora, lo importante en el caso que todos los servicios que da a cada compañía están eminentemente, están bien planificados para tener éxito, porque estamos hablando de cuántos socios, compañero Bisuete? Es decir, vehículos que da servicio a la empresa, estamos hablando de 65 carros. Por favor, y para eso tenemos que tener un granigrama de trabajo en lo que es la organización, el compañerismo, todo ese recurso humano está capacitado y está planificado para desarrollar y dar un servicio eficiente, eficaz. Al menos hasta ese momento no hemos escuchado accidentes de la compañía Comtranspepa en todo el Ecuador, porque en realidad están actualizándose siempre concursos de lo que es capacitación, mejoramiento de servicios empresariales, transporte. Entonces, compañero Bisuete, eso es lo que les lleva al éxito y al prestigio y a ser una compañía. Les comento, compañeros, Comtranspepa S.A. ya está posicionada en el mercado central del Ecuador, en la provincia de Cotopaxi, y yo diría con todos los servicios a todas las provincias del país, compañero Bisuete, que ustedes mismos se han ganado ese prestigio. Sí, es decir, nosotros, por la calidad y servicio que tenemos con el transporte hacia las diferentes empresas, es lo que nosotros hemos crecido en el transporte, hemos crecido en la parte de lo que es la logística. Entonces, nosotros estamos aptos para las empresas que necesiten nuestro servicio, darles de la mejor calidad. Por favor. Y lo importante que, compañeros, todos los socios, los asociados de acá de Comtranspepa S.A. son los propietarios de los vehículos, y en la misión de lo que es el transporte interprovincial, o local, o regional, son los propios propietarios, los propios socios de la compañía, los que están al mando de todo lo que son los envíos, los traslados, inclusive la mercadería acá tiene su seguridad, que en realidad es muy valioso, y es un viaje seguro, yo diría, de todas las mercancías que se trasladan por medio de la compañía Comtranspepa S.A. ¿Verdad, mi señor Bisuete? Más que todo son empresas que tienen seguros. Por favor. De carga, tiene... Además de eso, nosotros también tenemos seguros vehiculares, seguros de los... de diferente forma que ellos... Por favor. ...pedir, entonces nosotros estamos... y la mejor manera de darles el servicio, porque a nosotros lo que es relacionado es el transporte. Por favor. Son seguros, cuenta las empresas, la que tienen para nosotros. El seguro de nosotros es llevar en bienestar el proyecto hacia las necesidades que tienen el mejor tiempo. Sí. Ahora vean, compañeros, este reportaje, porque yo sé que lo vamos a mirar en ecuatorianos triunfadores, lo vamos a encontrar como Comstranspepa S.A. Le vamos a poner Cotopaxi Ecuador, compañeros. Lo vamos a encontrar en las redes de YouTube y de ahí vamos a enviarles a las redes de WhatsApp a los compañeros. Y también el potencial de clientes que nosotros vamos a encontrar es valioso porque estamos hablando de un equipo de personas que siempre buscan el bien común, el servicio a la comunidad y lo importante que tienen unidades modernas. Ya vamos a salir con el compañero a hacer una demostración de las unidades modernas que cuenta la compañía y para nosotros un placer inmenso. Oye, compañero Bisuete, Comstranspepa nació para triunfar y ustedes están con ese servicio tan eficiente para la comunidad. Sí, es decir, nosotros estamos en mejores condiciones para tratar de los servicios. A las diferentes empresas que nos soliciten y de la mejor manera nosotros podremos corresponder al sistema que es el transporte. Inclusive el compañero Bisuete me acaba de comentar, compañeros, que Comstranspepa cuenta con marcas de vehículos como por decirte INO, marcas reconocidas y los vehículos están completamente nuevos. Entonces, el viaje, el traslado de mercancías es algo seguro y lo importante que es algo garantizado. La garantía de la calidad de servicio le da este equipo humano que en realidad ha hecho un esfuerzo enorme por ponerse a la altura de las grandes empresas, de las grandes compañías en el Ecuador. Y para mí un placer inmenso enviarle un saludo muy eficaz, muy efusivo a Don Bisuete, que es el señor gerente de acá de Comstranspepa S.A. pero para mí, forma de pensar, es una compañía que genera, brinda lo que es transporte de carga para todo el Ecuador, compañeros. Y genera trabajo, imagínate, ¿cuántos socios me dijo, compañero? Como 65. Son 65 familias, son 65 empleos directos y de ahí se genera una cadena de más de unos 100 empleos indirectos que son el servicio de la comunidad, compañeros. En todo caso, a mí me encanta mucho este reportaje porque sabemos que los emprendedores que están acá representan lo que es el trabajo y el servicio a la comunidad, a las empresas. Oiga, mi señor Bisuete, para mí un placer promocionar esta compañía por medio de mi canal y desearles el éxito del mundo. Le voy a dejar el canal abierto para que su persona, como digna autoridad de acá de la compañía, se despida, no sé si antes de hacerles una cordial invitación a todas las compañías ecuatorianas que están en el centro del país, en Guayaquil, en Cuenca, en Inbabura y toda la Amazonía para que cuente con esos servicios eficientes de Constranspepa S.A. que ya dirán, yo he palpado, es un servicio extraordinario al servicio de la comunidad. Bueno, yo le agradezco al canal que está entrevistándome, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos para invitarles a diferentes provincias como a empresas, donde tienen para darnos carga, donde nosotros podamos salir adelante con nuestras unidades para la mejor manera, porque existe en realidad esta operadora, la necesidad de seguir brindando a nivel nacional. Y por lo tanto, le invito a que me acojan a diferentes empresas para seguir trabajando como lo hacemos ahora. Oiga, mi señor Vicente, es que lo importante del caso que yo veo que la actividad administrativa de acá, de la compañía, en realidad yo envío mis extensas felicitaciones a usted como un digno dirigente, porque en realidad a los compañeros de usted no les da, como en el ejemplo de otras compañías, acá no se les ha dejado solos a los compañeros, se ha trabajado en base a lo que es convenios institucionales, convenios empresariales con compañías que necesitan de los servicios de carga en especial para transportarse a nivel de todo el país. Entonces, el acompañarles en la parte administrativa, en la parte de lo que es los contactos empresariales, eso le ha hecho a la compañía merecedora de todo el prestigio que hoy cuenta y la eficacia, la eficiencia, cómo se desenvuelve la compañía acá en el centro del país y con ese liderazgo que tiene. Entonces, para mí, mis extensas felicitaciones a todos los compañeros, veo una alta responsabilidad social en todos los compañeros que son propietarios, trabajan directa o indirectamente para la compañía Constranspepa, con sus diferentes misiones. Para mí es un placer porque es una compañía que en realidad merece las atenciones de las empresas que necesitan de los servicios de transportación de mercancías a nivel nacional. Es excelente, es fabuloso trabajar con la compañía Constranspepa por la responsabilidad empresarial que ustedes tienen, eso es importante. Relacionada a esa situación, la responsabilidad es muy grande entre los conductores o dueños de los vehículos que nosotros planificamos para hacer las debidas embarcas. Por favor. Por lo tanto, nosotros tenemos una situación donde ellos son el motor de la compañía. Por favor. La máxima situación que ellos brindan aquí. Para que la compañía sobresalga porque no solo el representante, sino todos los conductores y las unidades que nos dan para aprender a nivel nacional. Y más que todo, yo veo un espíritu muy solidario, un espíritu humano, emprendedor y un servicio, una vocación de servicio, porque estamos viendo que en realidad Constranspepa ha crecido de una manera muy especial, muy sustentable, yo diría. Se les ha acogido a los compañeros socios que han querido trabajar acá en la compañía. Pero lo más importante, compañero, yo me voy fascinado por el servicio y esa unidad empresarial, yo diría que ustedes tienen para proporcionar un buen servicio al medio empresarial y cualquier comunidad o persona que necesite los servicios de transportación de la compañía, ¿verdad? Sí, justamente eso es lo que nuestro grupo de transporte es que queremos nosotros ser reconocidos a nivel nacional para que nosotros podamos salir más en adelante con las buenas unidades que tenemos y con las cosas que nos toca realizar debidamente con el transporte. Compañeros, para mí un placer inmenso, les repito, el reportaje va a estar en Ecuatorianos Triunfadores en la cadena de YouTube. Yo soy el señor Mina para servirle a toda la comunidad del centro del país. Vamos a encontrarle como Comstrangspepa S.A. Cotopaxi Ecuador en las redes de YouTube y de ahí vamos a pasar a las redes de todos los compañeros y todos los potenciales clientes y empresas que necesiten los servicios de esta compañía. No me queda la grata satisfacción de agradecerle al señor Bisuete, un gran líder y lo más importante, desearle muchos éxitos a Comstrangspepa acá en la provincia de Cotopaxi y desearle el éxito del mundo, pese que ya lo han logrado. ¡Bendiciones! Gracias, muy amable señores, a los que me pueden escuchar. Estamos de sus manos para darle el mejor servicio a nivel nacional de las diferentes empresas y en todo servicio lo que es nuestra relación a estar en el transporte. ¡Bendiciones! Gracias. ¡Qué gusto inmenso! Gracias. Gracias. Gracias.